Hoy nos fuimos de pescado, cuéntanos, ¿eres Tim Lebranche o Tim Mojarra Roja? Arrancamos fritando la Mojarra Roja Si o si va con un buen patacón de guineo verde O cuéntanos como lo prefieres, ¿de plátano o de guineo? Déjanos en los comentarios En la costa al patacón también se le suele dar un bañito de agua de ajo antes de pasar a la segunda fritura y queda bello En este caso solamente les llamo sal ¿Qué tal pintan? Dejándolos en los comentarios Ahora vamos a darle la vuelta a la Mojarra Este pescado también se hace guisado o sudado como le decimos acá en la costa En mi caso lo prefiero frito con yuca o patacón ¿Cómo lo prefieres tú? Ahora nos vamos con el Lebranche Además de frito lo puedes hacer con una buena salsa de coco y te queda bacán ¡Gracias!